Ahora en Santa Anita 2, encuentra nuestro punto de acertemos, más servicios a tu alcance, pagos y recaudos de servicios de energía, banco mundo mujer, payú, BEPS de colpensiones, universidad del cauca y registraduría del estado civil, juega tu chance, triqui suerte, doble chance, super astro, apuéstale al juego millonario 4 cifras, que con tan solo mil pesos te ganas 5 millones. Envío y pago de giros, compra aquí el SOAT para tu vehículo, recargas a todos los operadores de telefonía celular y televisión por cable, recargas y retiros Betplay, acertemos, más servicios a tu alcance, en la calle séptima número 6B06 Barrio Santa Anita 2, diagonal a la panadería Venecia, en Santander de Quilichao, atendemos de lunes a sábados, de 8 de la mañana a 9 de la noche, jornada continua, domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 de la tarde.